Ahora vamos a aprender a tejer estos sapitos en la técnica del amigurumi, que es una técnica muy sencilla y estos sapitos son muy fáciles de hacer, porque si ustedes se dan cuenta, es a base de una pelotita que hace de cuerpo y cabeza y luego ojos y patas. En todos estos tres son hechos exactamente igual, pero en el caso de este sapito de los ojos rojos, la única diferencia es que las patitas y las manitos son más grandes, que lo va a estar muy bien explicada en la página, y el colorido, acá tiene azul, verde, en fin. Ahora, los materiales que necesitamos para poder tejer estos sapitos son, estas lanas son gruesas como para un crochet de 4 o 5, pero nosotros vamos a usar este crochet de 3 milímetros para que quede el tejido más tupido. Esta lana negra, si tiene que ser así delgadita, porque nos sirve para bordar la boquita. Luego, ya dije, el crochet de 3 milímetros y tenemos estos ganchitos para ayudarnos en el tejido, que en algunos casos lo hacemos en espiral. Aguja de lana para coser, tijera, acá tenemos los ojitos que sirven, que son estas cuentas de color negro, también el hilo y la aguja tienen que ser para coser, para coser esta tela. Y por último tenemos el relleno. Vamos a aprender a tejer el cuerpo de este sapito. Ustedes ven que es una pelota y vamos a comenzar por acá, por la parte de abajo, y luego vamos a terminar acá arriba, donde van los ojitos. Bueno, vamos a empezar, ustedes con su aro deslizado, ya, y tenemos que poner 6 medios puntos, ya, ustedes enganchan, hacen una cadena para comenzar y luego ya comenzamos con los 6 medios puntos. Va 1, así, van 2, y así hasta tener los 6 medios puntos, ya. Una vez que tenemos los 6 medios puntos, cerramos, acá, procuren que quede bien cerrado, ya, así. Jalan, y acá, y que queda muy cerrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya, vamos a hacer la segunda hilera en la que tenemos que hacer 6 aumentos, lo que significa que vamos a tejer 2 medios puntos en cada cadena, ya. Ahora, vamos a comenzar. Este tejido, como es de un solo color, este cuerpo, vamos a hacerlo todo en tejido espiral. Comenzamos con la, en la primera cadena, y marcamos. Hacemos el medio punto y marcan, porque acuérdense que este tejido es espiral. Y vamos a hacer un aumento en cada cadena, lo que significa que tenemos que tejer 2 medios puntos en la misma. Este le tejí solamente 1, entonces volvemos a tejer, tejer el segundo, ya. Y así van haciendo, siguen a la siguiente cadena, y van tejiendo 2 medios puntos, 1, 2. O sea, que el resultado ustedes tienen que tener 12 medios puntos en esta segunda hilera, ¿ven? Así van tejiendo toda la hilera hasta que llegan acá. Ya terminé la segunda hilera y me quedan 12 medios puntos. Vamos con la tercera hilera, que en la que tenemos que aumentar, o sea, tejemos uno normal, o sea, digamos así, este primer punto, y en el siguiente aumentamos. Pero, tejemos esto y tenemos que volver a enganchar acá. Ya, entonces, en esta segunda cadena ustedes tienen que hacer 2 medios puntos. Va 1, va 2. Luego, en la siguiente, no hacen ningún aumento, ¿ya? Y en la siguiente, siguiente cadena, vuelven a hacer un aumento, o sea, 2. Total, ustedes tienen que terminar la hilera con 18 medios puntos. Ya terminé esta hilera, entonces entramos a la cuarta hilera, en la que vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Ya, comenzamos la cuarta hilera, ya hemos tejido un medio punto, hacemos el segundo medio punto, y en esta tercera cadena, hacemos el aumento de 2, ¿no? Así. Va un aumento y va el segundo, ¿ya? Luego, vuelven a tejer 2 medios puntos en cada cadena, y en la siguiente, hacen el aumento. Y así, van tejiendo toda esta hilera. Ya terminé la cuarta hilera y nos deben quedar 24 puntos. Vamos por la quinta, en la que tenemos que hacer 3 puntos y un aumento. Vamos, ya hemos tejido 1, van 2 y 3. Son todos medios puntos, ¿ya? Y después, en esta cadena, hacemos el aumento, ¿ya? Y así, vuelven ustedes a hacer 3 cadenas sin aumento, o sea, 3 medios puntos, y luego hacen en una cadena un aumento. Así, van tejiendo esta hilera y les deben quedar 30 medios puntos. Y vamos a comenzar con la sexta, ¿ya? Acá, en la sexta, tenemos que hacer, tejer 4 puntos y luego hacer el aumento. Va 1, 2, 3 y 4 cadenas, o sea, 4 medios puntos agarrando las cadenas sin aumento, ¿ven? Y en esta quinta, ustedes hacen el aumento, que hacemos 2 medios puntos en una misma cadena, ¿ven? Y así, van haciendo. 4 medios puntos seguidos y en la quinta cadena, ustedes hacen el aumento. Va 1 y 2, ¿ven? Así, van terminando esta hilera y les tiene que quedar 36 medios puntos. Luego, de esta sexta hilera, que les queda 36, ustedes van tejiendo recto hasta la hilera número 11. O sea, que ya no hacen ningún aumento, sino tejen recto sobre los 36 puntos que les quieren. Terminamos la hilera número 11, que es la que hemos tejido recto, y ahora la hilera número 12, vamos a comenzar las disminuciones. Por lo cual, tenemos que hacer 4 puntos y en la quinta, hacemos la disminución. Comenzamos, va 1. Acuérdense que en este caso, estamos haciendo el tejido espiral. 1, va 2, va 3, 3, 4 medios puntos sin disminuir. Ahora, ¿cómo es la disminución? Comienzan ustedes, agarren solo la mitad de la cadena, ¿ven? Normalmente, ustedes tendrían que agarrar así, no, ustedes solamente agarran la mitad de esta cadena y la otra mitad de la siguiente, ¿ven? Así tiene que quedarles el tejido y hacen su medio punto normal. Así se hacen las disminuciones, ¿ven? Y luego, continuamos de nuevo, 4 medios puntos, ¿ven? 1, 2, 3 y 4. Y voy a volver a repetir la disminución. Acuérdense que de la cadena que sigue, toman solo la mitad, el crochet de abajo hacia arriba, ¿ven? Así, ¿ya? Solamente la mitad y de la siguiente cadena, vuelven ustedes a tomar la mitad, ¿ven? El crochet siempre va de abajo hacia arriba y hacen su medio punto normal, ¿ya? Así van siguiendo toda la hilera. Terminando esta hilera 12, les deben quedar 30 puntos. Ahora, vamos a seguir con la hilera número 13, en la cual tenemos que tejer 3 medios puntos y hacemos la disminución, ¿ya? Hemos tejido 1 y luego vamos a seguir 2 y 3 medios puntos, ¿ya? Y de estas 2 siguientes cadenas, hacemos la disminución, ¿así? Van tomando. Y una vez que ya toman estos puntos, ustedes ya hacen tranquilamente su medio punto. Vuelvo a hacer 3 medios puntos más, 1, 2 y 3 y volvemos a hacer la disminución, ¿ya? Y así van tejiendo toda la hilera. Terminando esta hilera 13, ustedes deben tener 24 puntos. Luego, vamos a comenzar con la hilera número 14, en la que tienen que hacer una, o sea, 2 puntos, este va el primero, y en el siguiente una disminución, ¿ya? Entonces, hacemos 2 puntos, este es el primero de los 2, acuérdense, como estamos tejiendo espiral, lo estamos marcando. Va 1, va 1, va 2, y luego hacemos una disminución, tomando la mitad de una cadena, la otra mitad, y luego ustedes tejen el medio punto, ¿ya? Vuelven a tejer 2 medios puntos, 1, 2, y hacemos la disminución, ¿ya? Así, y así van terminando toda la hilera. Bueno, ya terminamos esta hilera 14, y ya tenemos, nos debemos tener 18 medios puntos, entonces vamos a proceder a el relleno. Tampoco no es una cosa que ustedes deben poner un relleno que quede muy, 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 este, fuerte, ¿no? Muy duro, si no van rellenando de a poros. ¿Ya? Así. Hasta que donde ustedes consideren que ya debe quedar la pancita lista, ¿no? El cuerpo realmente, este es el cuerpo del sapito, ¿ya? Así van ustedes rellenando. Comenzamos la hilera número 15, en la que vamos a disminuir de esta forma. Vamos a tejer un punto, y el siguiente punto vamos a hacer la disminución. Entonces, vamos, ya, este es el punto que acabo de tejer, que está sin disminución, y en el siguiente hacemos, ¿ven? Así, toman la mitad de la cadena y tejen su medio punto. Tejen un punto, teniendo cuidado de no agarrar el relleno, y luego hacen otra disminución, ¿ya? Y así van haciendo toda la hilera hasta que les quede 12 puntos. Acá ya vamos a hacer la última hilera, en la cual tenemos que hacer, en todos los puntos, tenemos que hacer disminución. Comenzamos. Hacemos una disminución, y luego vamos a marcar. Así, toman, así, y hacen el medio punto. Es un poquito más complicado, porque ya está con el relleno, ¿ya? Marcamos donde hemos iniciado, y seguimos en todos, o sea, solamente hacen disminuciones, ya no hacen puntos sin disminución. Acá, siguen, acá, así, y así, así, cuando terminan la hilera, deben quedar 6 puntos con los que iniciamos. Iniciamos. Así, y así, ¿ven? Así van tejiendo, y tienen que quedar acá 6 medios puntos. Una vez que a ustedes ya les queda, que es la última hilera, los 6 puntos, lo que tienen que hacer es, sacan ya este aparatito, y cortan más o menos el hilo unos 20 centímetros, y lo jalan, así. Bien, totalmente lo jalan, lo ensartan, este hilo en una aguja, y vamos a proceder ya a cerrar completamente el cuerpo. ¿Cómo vamos a cerrar? Ustedes, una vez que ya lo tengan ensartado en la aguja, toman la cadena, pero la mitad, la parte, o sea, no toda la cadena, sino la mitad, de abajo hacia arriba, así, ¿ven? Y van jalando, vuelven ustedes a la siguiente cadena, y repiten lo mismo, ¿ven? Así, y van jalando. Ya, así, toda la hilera hasta que ya esté completa. Terminaron de tomar los 6 puntos, lo único que hacen ustedes es jalar, ¿ven? Y les queda muy, muy cerradito esta parte que queda exactamente igual a donde a la que hemos comenzado, ¿ven? Luego que hacen esto, hacen un nudo y lo pierden. Así les tiene que quedar el cuerpo, que es muy, es una pelotita, ¿no? Entonces, acá es donde comenzamos, acá es donde terminamos, y acá ya vamos a comenzar a poner los ojos, las patas, en fin.